Nos vamos a ir hasta Zarapiquí, porque ahí conocimos a Víctor y a Rosalba. Y vean qué lindo, porque en el caso de Rosalba, ella es ama de casa. En el caso de Víctor, es agricultor. Ellos aman lo que hacen, pero también aman vivir en donde viven, en Zarapiquí. Y por eso decidieron plasmar ese amor que sienten por Zarapiquí en canciones. Así que vamos a conocer un poco más de este otro talento que tiene esta pareja, en donde ellos afirman amar Zarapiquí a través de las canciones. Mi nombre es Víctor Durán. Nací en San Ignacio de Acosta. Por gracia de Dios, pues llegué acá a la zona de Zarapiquí hace algunos 35 años. Siempre llevando mi pasión, que es la música cultural costarricense. Don Víctor es agricultor y Rosalba es ama de casa. Ellos le dan vida al grupo llamado Alma Zarapiqueña. Llegué aquí a esta zona que empecé a darme cuenta de las bellezas que tiene Zarapiquí y empecé a hacer música zarapiqueña. Yo soy ama de casa, el cantar, el que me fascina cantar, me gusta cantar, es porque yo desde un principio, desde que llegué aquí a Zarapiquí, estaba en un coro de la iglesia. Andar por el cantón y ver las bellezas que tiene nuestro lindo cantón Zarapiquí y componerle a nuestra linda tierra Zarapiquí. La idea de estos vecinos de la Rambla de Horquetas de Zarapiquí es recordar a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan la tierra. Bueno, estas canciones nacen porque yo fui agricultor y bollero, trabajé con eso, supe lo que fue ir a taparrijoles, cultivar el maíz. Entonces empecé a crear música también a lo que es el campesino costarricense. Tenemos 50 canciones y cada una de ellas habla sobre diferentes personajes y sobre Zarapiquí también. Alma Zarapiquí está conformado por la familia Zamora y don Víctor, quien es el compositor y se siente orgulloso de llevar su música a otros lugares del país. Alma Zarapiquí nació en el 2000. Por Alma Zarapiquí han pasado muchos músicos, bastantes. Al final pues me encontré a ellos. Nos dijo que sí, queríamos participar con él en el grupo y entonces empezamos a ensayar. Nosotros hemos ido a toda parte y es que la verdad nosotros hacemos de todo porque hacemos rosarios de niño, no solamente tocamos música folclórica sino que hacemos rosarios, hacemos de todo. Pues la idea es que de veras todo el mundo escuche nuestra música y se den de cuenta de que en Zarapiquí hay un grupo dedicado a componerle música folclórica, cultural a Zarapiquí. Ellos son agricultores y una ama de casa que engrandecen con su música folclórica, el alma zarapiqueña. Que la bendita de Dios, que la bendita de Dios.